Saca afuera para Schotter de tres, no, el rebote para Inglis, de Damian Inglis, falta personal de Oscar Da Silva, le comió la tostada Damian Inglis a Da Silva. Es una cosa que hace muy bien Damian Inglis, no ganar la posición antes. José Madine, solo dos puntos, dos tiros a canasta en todo el encuentro en el palado. Inglis, ahí está el jugador más valorado de lo que llamamos de temporada para Gran Cana y lo acaba de demostrar, la primera bola y va para adentro. Ataca Víctor Benítez. Inglis, se va de solo, Ivanovic, consigue la canasta Damian Inglis. El Granca para sellar victoria, el Valencia, para decir lo contrario, Roma, Damian Inglis, Cristal y Canastón de Damian Inglis. Corriendo el contraataque por el centro. Ahí tenemos Gran Canaria, dan solo un 25% de tiros de campo. Qué buena asistencia, Califadio, Canastón de Califadio, mérito para la asistencia de Damian Inglis. Abajo Damian Inglis, al poste, el tercer mejor posteador de la liga indesa. La va a levantar Inglis, lo demuestra porque ante Henry Ellenson, más 14. Contra la Valcheroski, tiene un triple gratis. Lo falla Valcheroski, mira, mira, mira Damian Inglis. Mira Damian Inglis, dos, sobre la bocina. Y dicen a Peruca que hay campo atrás, una más. ¿De dónde salió Damian Inglis? Y el Dreamland Gran Canaria se coloca por delante. Con este jugador que tiene unos buenos puertos traseros. Pero también movilidad para salir a la carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!